Con la expedición y distribución gratuita de 70.000 cartillas, ASECARGA pretende mostrar cómo se puede chatarizar los vehículos de carga mayores de 20 años que circulan por las carreteras de Colombia. Mañana estamos lanzando la cartilla didáctica para estimular la chatarrización, donde se especifica claramente los pasos que hay que dar para chatarrizar un vehículo de carga. Háblese de ello sencillo, doble troque o tractomula. Según el gremio, más de 15.000 vehículos modelo anterior a 1960 circulan por el país y deben chatarizarse. La norma dice que deben chatarizarse vehículos más o menos modelo 1980 hacia atrás. Hoy en día encontramos vehículos 1946 en las carreteras nacionales. Con la primera edición, se quiere llegar a los transportadores, autoridades de tránsito, concesionarios y demás actores de la cadena de carga.